No sé de la noche, no consigo dormir Loca de ansiedad, yo ya no sé qué sentir Me ama y es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos, me imagino con él Pero estoy perdida hoy, entre los dos Que no se lo imagina, que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él hoy vivir no vale nada Y yo necesito tener un maniquí Lo más es que se tiene poder sobre mí La drama es un drama Y nuestro amor ya sabe todo de mí Siempre en aquel que no me falla y así Estoy perdida hoy, entre los dos Que no se lo imagina, que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él hoy vivir no vale nada Es un misterio que quiero descubrir Y es como un sueño que no deja de ir Me ama, no me ama Estoy perdida hoy, entre los dos Que no se lo imagina, que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él hoy vivir no vale nada Pasión descontrolada, pues siente que sin él hoy vivir no vale nada Y estoy entre dos horas, me siento despertada